¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición. En esta les mostraré cómo reparar un espejo retrovisor. Para eso hacemos una plantilla. La plantilla va a ser transferida a un espejo económico, de bajo costo. Por la parte posterior, con un marcador, le hacemos la forma, la figura, la silueta del espejo. Luego ubicamos un recipiente sobre el cual verter agua para poder cubrir ligeramente el punto donde se van a efectuar los cortes. Usamos los lentes de protección y con el dremel o una herramienta similar procedemos a simplemente marcar la superficie por donde vamos a hacer el corte. La idea no es profundizar sino hacer un surco que evite la fisura del vidrio o en este caso del espejo. Este proceso se repite por todo el perímetro del vidrio a cortar. Luego ya en seco se va pasando con una presión moderada el disco de corte. En la medida que vayamos profundizando, las piezas se van a ir separando de manera prolita. Durante el corte es importante mantener el disco lo más perpendicular posible al plano de corte. Luego, ya sea con un dremel o con una lija gruesa, grano número 60 por ejemplo, vamos a quitar las astillas y a terminar de redondear las esquinas del espejo. Proceso sencillo y rápido. Y ya con eso tenemos el espejo culminado. Gracias.